... Entre tanto, servidores judiciales reciben en Bogotá capacitación y actualización de las normas leyes colombianas por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Larabonilla. En este evento se tratan temas como privación injusta de la libertad y responsabilidad penal para adolescentes. Carlos Poveda con toda la información. El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Larabonilla, realiza en Bogotá el primer conversatorio regional de formación sobre la prevención de daño antijurídico originado en la decisión judicial. Esto con el fin de actualizar a los servidores jurídicos de todo el país. Muy importante que la Escuela Judicial, como encargada de la formación inicial y continua de los servidores judiciales, esté presente en este tipo de talleres, porque creemos y tenemos la convicción de que a través de la formación es una de las formas más importantes de mejorar el servicio de justicia. Y aplicadas por el juez. Para Jaime Orlando Santofimio Gamboa, magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado, este ejercicio es importante para saber cómo evitar y qué hacer cuando el operador judicial está incurriendo irregularidades y cómo corregirlas para el beneficio del Estado. ¿Quién paga las condenas del Estado? Las paga el presupuesto público, el presupuesto público es de todos nosotros. Entonces tratemos de generar correctivos para minorar ese tipo de demandas. Y eso seguramente hace que muchas situaciones donde el Estado puede ser condenado ya no vayan a ocurrir. La Escuela Judicial Rodrigo Larabonilla realiza estos conversatorios en todos los distritos judiciales de Colombia para actualizar y fortalecer los conocimientos y las competencias de los jueces, magistrados y empleados que ejercen defensa jurídica en la rama judicial. Gracias por ver el video.